Vamos, todos listos, se viene la música, comienza la finalísima en la noche aquí en el Viga Palmira del sábado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. ¡Vamos, vamos! ¡Ven y va! Libertad para ti, libertad para todos. ¡Santa Isabel! ¡El Pilar de la Villa! ¡Ven y va! ¡A dónde estamos el sábado, gordo! ¡En las palmas! ¡El sábado en las palmas! ¡Vopa! ¡Arriba! Cuando te bajan al patio y besos de amigos y dacen flores, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella, la pena te mata. Y yo quiero brindar, por la gente que hay y sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. ¡Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos! ¡Sí! Bueno, 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 al jardín, arriba las palmitas, arriba las palmitas. Libertad, ya podrás volar de nuevo y podrás ser libre y cantar, libertad para ti, para todos. ¡Allá va! ¡Vota, arriba! ¡Allá va! ¡Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos! ¡Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos! ¡Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos!